Así que tuvimos la oportunidad de hablar con representantes de la comisión vecinal quienes tienen varios planteos y reclamos para hacer. Nancy Alegre es la vicepresidente de la comisión vecinal de Villa Centenario. Con ella dialogamos y nos cuenta cuáles son las prioridades precisamente para dicha barriada de resistencia. La escuchamos a la señora. Mirá, las prioridades de nuestro barrio, gracias a Dios, comparando y viendo las realidades que por ahí se viven en nuestros barrios son muchos menos. Así que, bueno, nuestro barrio, nuestra comisión tenía como objetivos principales poder terminar la pavimentación, porque la verdad que veníamos con un programa de pavimento que no lo entendimos nunca, o sea, teníamos cuadras, zonas pavimentadas en un 80%, el otro 20% no entendíamos nunca por qué, y bueno, y así fue nuestro, era nuestro pensamiento principal, era poder tener pavimentado todo Villa Centenario, la iluminación, nos quedan pendientes veredas, también es cierto. Vamos a tener pavimentado, al llegar fin de año, vamos a tener pavimentado Villa Centenario, vamos a tener iluminado y también vamos a tener, a pedido de los vecinos, la ampliación del módulo municipal que funciona en la avenida San Martín 1050. Bueno, ahora se va a hacer un espacio mucho más grande y confortable para los vecinos en el Club Juventud, justamente, enfrente donde está. Así que, bueno, esas son las prioridades por este año y por este tiempo. Señora, en su momento, perdón, la antena que está ubicada detrás nuestro, cuando estamos haciendo la nota, una conocida empresa de telefonía celular, causó muchos problemas en su momento. ¿Cómo está esa situación? Desconocemos totalmente, desconocemos cómo está la situación, de todas formas hay un pedido especial de los vecinos para que esta antena sea sacada del terreno, de este lugar. ¿Sigue ese reclamo del... Sí, sigue el reclamo, por varios motivos, en principio por los problemas que ocasiona tener la antena, y también, como ustedes verán, si la cámara sigue y toma, está envuelta en Yuyal permanentemente, es una zona oscura, porque coloca, o sea, la municipalidad vino, colocó la luz, iluminó el lugar, pero bueno, gente que por ahí está en contra del buen vivir, vienen, rompen los focos, y bueno, y ahora en este momento, en el momento del descacharrado, cuando recién ingresó personal de hábitat, era impresionante la cantidad de cosas que sacaron de medio del Yuyal. Los vecinos están cansados, los vecinos denuncian, a la municipalidad misma le hizo el reclamo, así que es nuestra preocupación. También dentro del barrio tenemos... El tema de la inseguridad. Exacto. También dentro del barrio tenemos otro espacio, muy parecido a este, que es Alberti al 1400, donde antes funcionaba la escuela Jebrail Mat, también. O sea, son esos espacios que nos van quedando, y la verdad que son, bueno, esos pequeños problemas que le queda a Villa Centenario. ¿Cómo es a la noche? A la noche es un lugar mínimamente tranquilo, con algunas, digamos, con la inseguridad que está viviendo toda la ciudad de Resistencia, ¿no es cierto? Tenemos que tener el cuidado con los vecinos, como en todos los lugares, de no salir con los celulares, de tener cuidado al andar y al caminar. Pero eso es una noche en Villa Centenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!